Hace 50 años que Notimex difunde las noticias más importantes que importan a la nación. Muchas felicidades por estas cinco décadas de estar recibiendo una información y transmitiendo información veraz, fidedigna e importante para la sociedad mexicana. Mandar una felicitación muy grande a todo el equipo de Notimex por tantos años de informar a México. Yo quiero felicitar a Notimex por sus más de 50 años de trabajo constante. El hecho de que haya una empresa que da noticias de manera objetiva y clara es motivo más que suficiente para estar alegre con ella. ¿Qué más puedo decir? Es una empresa del Estado, es una empresa que se ha mantenido a pesar de todos los vaivenes con objetividad en su difusión de la cultura y de las noticias en todo el país y en el mundo. Y quiero felicitar por su 51 aniversario a Notimex, una agencia de noticias que ofrece información veraz, oportuna, con la única intención precisamente de informar, de ser objetiva y bueno, pues es motivo de celebración sin duda y bueno, pues desearle larga vida a Notimex. Felicidades Notimex por sus 51 años, somos contemporáneos, ya casi los alcanzo, que sigan haciendo súper trabajo otros 50 años y más.